muy buenas muy buenas qué tal cómo estáis bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vídeo de yo yo fernández el tercero de manjaro de estas versiones testing de esta manjaro 20.2 que será la próxima el próximo lanzamiento y bueno están lanzando una serie de imágenes iso como cada nuevo lanzamiento siempre se lanzan antes para que la comunidad las pruebe la comunidad pues las testé y si hay perdón algún tipo de error que los reporte no para corregirlo si nos vamos al twitter de la gente de manjaro esta mañana hace apenas unas 7 horas por ahí pues bueno lanzaban los tweets correspondientes y aquí tenemos el de plasma que estoy en plasma en este momento como estáis viendo manjaro previa manjaro 20.2 la tercera previa esta es la tercera no es como genoma que era la cuarta la tercera previa de 20.2 manjaro nivia que me se me iba la cabeza nuevamente de nvidia manjaro nivia y bueno manjaro nivia kd plasma 5.22 kd plasma 5.22 linux carnel 5.9 5.9 a 3 y para mac el gestor suyo de de paquetes en la wiver pacma 9 5.12 lo más importante lo que la gente estaba deseando kd plasma 5.22 así que venga con vuestro permiso vamos a tirarle un rápido 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 visionado porque realmente no es que cambie mucho respecto a las versiones anteriores no xfc y genome cambia evidentemente las aplicaciones dedicadas para plasma son distintas a las que trae genome o xfc estoy en virtual box como las anteriores versiones aquí veis el mensajito que me sale por el tema de los gráficos que si vboss para la ventana etcétera no vamos a cerrar y eso sí he tenido que desactivar en virtual la esto de 3d la aceleración 3d porque si se la dejas activada no sale aquí nada las letras salen salen prácticamente cortadas y no y no aparece en plasma tengo que desactivar para que lo sepáis por si os pasa que en plasma hay que desactivar la aceleración 3d en virtual box y si estáis en virtualizando en virtual box extra esta distro manjaro 20.2 nivea pre previa 3 para testeo con plasma 50 vamos a hacer aquí el hello ya ha instalado las actualizaciones como hice en la versión de xfc como hice en la versión de genome como es el segundo vídeo que hago ya están instaladas no voy a volver a instalar otra máquina virtual para que lo veáis ya lo habéis visto los vídeos anteriores sobre el tema del volumen es decir he notado que youtube me baja un poquito volumen en los vídeos estos que he subido últimos de los tres yo estoy grabando en macos tengo la virtual box instalada en macos estoy grabando con quiz time y en mov el formato de apple mov mov y en quiz time no sé si den algo que ver porque en otros vídeos no me ha pasado cuando grabo por ejemplo linux con simple screen recorder el volumen que estoy grabando de ganancia de la interfaz de audio es el mismo no quiero tampoco porque estoy casi casi a punto de saturar estoy a veces el botón de ganancia de la interfaz gráfica se va lo rojo eso es que está saturando y no quiero que saturar no que romper y que no se me entienda entonces estoy al límite casi de saturar a veces como que satura un segundito por eso pero si he visto eso que youtube me baja me baja el volumen porque yo en los vídeos local los escucho más fuerte y gente que me reporta que el vídeo se escucha más flojo pero ya es que youtube me está bajando me está bajando un poquito no digo que me bajemos yo me está bajando un poquito el volumen de los de los vídeos ya que queréis que os diga no yo tal como sale del grabador de escritorio va para arriba para youtube sin edición así que espero que youtube no me baje el volumen y que se que llegue a un buen volumen bueno tenemos el escritorio lo primero que vemos el escritorio plasma hay una cosa por ejemplo configurar el escritorio viene por defecto en todos los plasmas y viene por defecto en vista de carpetas a mí me gusta más en de esto como se llame en escritorio pero bueno vamos como es una review pues vamos a enseñar tal y como viene viene una buena colección de fondos de fondos de pantalla bueno muy feo la gente de plasma es extraordinaria hacen un trabajo extraordinario pero un gusto 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 para fondo pantalla no tiene ninguno en los fondos de pantalla de plasma los que trae plasma son auténticas barbaridades visuales horrendo 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 no siguiente no me digáis que este 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 que es de plasma este que es de plasma este que es de plasma o este que es de plasma son una horrendura pero bueno nada que en medio minuto no se cambie el fondo de pantalla que han puesto la gente de manjar bien no es que sea bien pero está yo diría que un poco más que bien no no entiendo ahora no sé este color cuál es un amarrón tirando para allá este color no sé cuál es tampoco perdón y este color más oscurito está muy bien esta franja verde la franja naranja y queda bien queda el fondo queda bien como ese color un poco alisado no raspado como un pulido queda queda bien el fondo queda bien lo que es que es muchísimo mejor que los fondos de plasma donde va a parar muchísimo mejor y bueno que tenemos aquí el fondo escritorio hacia una de ratón ubicación iconos filtro y acerca de ok bueno aquí tenemos todo esto correcto tenemos la disposición por ejemplo aquí tenemos el calendario como siempre muy bonito tenemos la flechita que no abre por el tema de las notificaciones gestor que ofrección de manjar o el color nocturno portapapalas cada con el teclado dispositivo batería brillo el 520 de plasma viene a tope a tope 520 viene maravilloso el volumen el tema del volumen el tema de la red el tema de ya que hay que cuando inicia se abre de arriba para abajo la terminada esa incrustada ella cuca que como se llame el tema de la impuesta que un icono de la papelera yo sólo sólo quitar pero bueno está ahí lo queréis ahí pues lo ponéis ahí y el tema de portapapeles aquí abajo nos han anclado firefox el icono el dolphin navegador de archivos todopoderoso es el mejor navegador de archivos sobre sobre la sobre la tierra al amigo dolphin bueno aquí esto ya sabes que dolphin se puede configurar si nos gusta esta presentación de dolphin pues entráis aquí bueno no viene todo me he fijado que no viene todo traducido yo la yo la he instalado en español luego he instalado los paquetes de idiomas faltantes pero no así aquí veis configure todo barros configure dolphin no configurar tendría que que venir en español pero bueno yo supongo que las actualizaciones correspondientes seguirá quedando todo en español aquí podemos configurar el dolphin como ya sabemos vistas previas confirmación de barra de estado inicio visualización modos navegación servicios yo le puse este el activo de borrar que no venía y ya aquí le podéis quitar o poner a vuestro gusto y papelera y aquí pues si nos gusta esta disposición ya sabéis que esto simplemente simplemente se desbloquea y tú si quieres te lo puedes llevar al otro lado no por ejemplo aquí lo pones aquí lo sueltas aquí ya está no y si no puedes te lo llevar al otro lado ya está vamos a dejarlo como venía aquí está lo vuelves a bloquear para que no haya accidentes y bueno dentro del del de esto configure todo bar pues entonces ya podemos cambiar para estos iconitos cambiar uno para allá otro para acá como ya sabemos no para acá para ya para acá para allá y veis que también viene algunas cositas en inglés que vienen sin traducir pero bueno yo digo seguramente se irán traduciendo con el paso de las actualizaciones ok y bueno hay cositas que ahora vienen el dolphin distintas a como yo estaba acostumbrado yo por ejemplo para ver para ver archivos ocultos aquí home desktop en vez de escritorio esto también se puede cambiar manualmente documento doblad picture esto es esto se puede cambiar manualmente pero bueno antes para ver los archivos ocultos era f8 por ejemplo y ahora es control h no como en como en en cinnamo como en el nemo de cinnamo en tunar de xfc etcétera ahora es control h en los excesos de mostrar archivos ocultos y bueno todo tenemos por aquí no también pues dividir dividir y yo qué sé esto por aquí esto por aquí y etcétera pues ya lo podamos poniendo a cosa esto dolphin se puede configurar de mil maneras distintas ya cada uno lo pone a su gusto le pone a su estilo vamos a ver un poquito también tenemos dos escritorios aquí dos espacios trabajo uno y dos uno y dos para que queremos más con esto nos sobra y bueno tenemos hemos visto bueno vemos que tiene un tamaño los iconos en el panel considerable vamos a ver editar panel ahora que no los han dejado 45 quizás un poco excesivo excesivo yo diría que un poco menos anchura tampoco tampoco realmente vamos a dejarlo sí porque es una review pero con este en el menos o el más podéis achicar en ponerlo más ancho más delgado el más altura o menos altura como estaba rosalía con altura el panel ya cada uno es un poquito más yo un poquito menos lo dejaría no aquí vemos que nos nos han agregado en favoritos firefox dolphin conversación libreoffice en la instalación pregunta qué suite ofimática instalar si la libreoffice ninguna si otra que no recuerdo no recuerdo pues yo elegí libreoffice que la que conozco es la libre el respecto al usuario contraseña te lo pide calamar el instalador calamares de la plasma no es como genoma que te la que te la pide al final cuando ya reinicia la instalación aquí es la instalación normal el repostor cantata me gusta console añadir y quitar software actualización de software y preferencia del sistema vamos a viciar un poquito por aquí que tenemos en desarrollo pues el tema qt que tenemos en educación ciencia y matemática que tenemos en gráficos genéviu genévi bien pronunciar libero fiedra ocular y scan light que tenemos que tener desayunar tanto está rica y nada bueno tenemos aquí en 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 esto en internet internet pues tenemos lo típico de internet firefox kardecones cajet conversation cubito ring steam y thunderbird ok en juegos steam para que les guste el tema juegos multimedia cantata k3b hoy todavía existe k3b que maravilla y vlc que es omnipresente viva vlc y tenemos aquí en oficina la suite ofimática libreoffice que yo la elegía al momento de instalarla de instalar el sistema perdón ocular ok y tenemos que más cositas tenemos pues tenemos en preferencias una cosada pues bueno en la actualización del software añadiquita software zip a mac esto gestión de configuración de manjaros las notificaciones y las preferencias del sistema en utilidades utilidades art file light hp kate cacal la calculadora caffin user guide emojis y pam 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 y espectacle el famoso maravillosísimo el capturador de pantallas o no de pantalla de pantalla de plazón o catos perdidos a ver si nos han dejado algunos catos perdidos para que vayamos a recogerlos hp wiscan y que tenemos ayuda pues ya está y tenemos bueno aquí equipo vamos al centro de información vámonos al centro de información manjar o linux versión de kd plasma 522 versión de kd frameworks 5760 versión de qt 5151 kernel 593 64 bits ok muy bien a mí yo siempre he dicho yo las herramientas de plasma el escritorio plasma mirad que yo soy genomero que soy gtkero xfc de cinamose y soy de escritorio gtk eso no no es ningún secreto pero no me canso de decir que plasmas el mejor escritorio ha habido por haber linuxero plasmas más completo el mejor escritorio pasa que luego están los gustos personales y por la gente se apaña con lo que le gusta no pero plasmas el mejor el mejor escritorio con diferencia eso eso no tiene ningún tipo de discusión ojo cuidado y lo digo yo que soy genomero gtkero o cinanomero o xfcero pero bueno y tenemos por aquí bueno por aquí y tenemos por aquí más más cositas ¿qué más tenemos por aquí? bueno vamos a entrar al centro de preferencia del sistema acá he entrado a la habitación pues ya me estaban llamando y he dicho yo esperarse un momento me lo estoy grabando a ser favor bueno tenemos aquí el preferencia del sistema que también os tengo que decir os tengo que decir que aquí esto viene por defecto aquí así en vista lateral lo que pasa que yo como no me apaño yo no me apaño todavía con esta el tema de vista lateral pues lo pongo estilo iconos como siempre se ha puesto plasma pero viene así así que me vais a perdonar que lo ponga que lo ponga configurar que lo ponga como vista de iconos me vais a perdonar porque ya sí que no me apaño bueno configuración de hardware tenemos aquí arriba bueno si tenéis gráficas nvidia amd cosa de drivers propietarios para instalar o sale aquí lo podéis editar de una manera tremenda una cosa que queda que da miedo y lo propio manjar pues la configuración de teclado configuración regional aquí bueno aquí en español de españa cuentas de usuario bueno si queremos añadirle por ejemplo un icono y no viene la galería bueno pues la añadí uno que vosotros queráis núcleo ojo 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 pues lo que me he visto la otra review no el 593 es el último estable en ejecución instalado y bueno el alguno para probar con cinco días rc2 pero yo vuelvo a repetir siento ser tan pesada tan cansino que el mejor siempre que traiga y si funciona perfecto no toques si queráis un segundo carnet lo mismo que dicho en el vídeo y lo mismo que dicho en el vídeo de xfc os recomiendo siempre un lts como como carnel de repuesto en este caso 514 74 y paquetes de idioma yo ya lo instalé antes en el primer vídeo que tuve que cortar bueno pues para que te demos ya lo instalado sale aquí toda la para firefox undervir etcétera le das aquí a la derecha arriba instalar paquetes y se instalará el tema global viene por defecto yo cambiaba antes el primer vídeo no sé si si he tocado algo diferente pero bueno en el tema de de global viene el suyo de brea 2 ok perfecto el estilo plasma estilo plasma viene el cual viene hay que salvar a dar ok el suyo hay unos cuantos para elegir estilo de las aplicaciones pues supongo yo que vendrá el brisa el brisa decoración de la ventana es el brisa ok perfecto con brisa pero aplanado ves que está aplanado aquí en editar en el tocar porque viene como a mí me gusta ok hay hecho un pequeño chin chin bueno seguimos discar no quiero haber visto que pone el cuadro de diálogo medio en inglés todavía bueno colores somos de colores el verdador el suyo tener la posibilidad también del tema oscuro y etcétera y otros el brisa de plasma etcétera no hay muchos donde elegir tipo de letra hay varios donde elegir también hay mucho bueno varios no muchísimo mucho el tron de elegir y tal y cual no iconos pues yo supongo que vendrá los suyos no los brear 2 o lobreador dar la brisa no me implama que eso queda feísimo es donde vais cursores comportamientos espacio de trabajo bueno pues aquí es donde ponéis se pone doble clic que yo cuando al principio cambiaron las opciones donde está doble clic me volví loco resulta que estaba aquí que estaba en comportamiento espacio trabajo en comportamiento general doble clic yo que abra la carpeta un clic y archivos eso 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 es antinatural por favor eso es antinatural eso debería estar prohibido prohibido por ley a quien le viene bien por temas de accesibilidad me parece perfecto pero yo en principio no en otra por de pantalla que aquí es donde se configura pues cuando queréis que por ejemplo en la esquina que se ha visto el otro sistema bueno donde queréis que se que se ocurre cuando echar el ratón ahí arriba pues que no salga el esposo ese bueno efecto escritorio aquí donde se activa yo simplemente de todo lo que viene simplemente activa atrás ventana tambaleante el efecto lámpara y hoja y no vamos a buscarla ahora que eso ya lo he puesto yo en muchos vídeos etcétera 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 por lo que de pantalla pues si aquí cambiarlo también pues estamos en cinco minutos yo que sé en diez minutos bueno ya cada uno lo ponga donde quiera y bueno es que los virtuales aquí donde se agrega y se dice hay dos veis uno y dos aquí abajo a la izquierda pues uno y dos si queréis agregar más añadir añadir y estas actividades arranque apagado yo si también aquí hago una cosita siempre en servicios en segundo plano no en sesión de escritorio lo dejo en comenzar con una sesión vacía cuando inicio sesión para comenzar en limpio ok eso siempre lo hago yo y que más detalles de cuentas ok yo yo me permite aquí está desde la galería ahora sí vamos a elegir vamos a elegir una cosa bonita el perrito tiene la lengua afuera apli ok venga el perrito y si queréis agregar otro usuario aquí tenéis new user ok y bueno pues aquí lo típico no preferencias regionales aplicaciones carteras de comentarios del usuario en pampa información del sistema existente pantalla y monitor aquí yo estoy en estoy en virtual box bueno lo dejo tal y como está open open gl 2.0 pom pom gama nocturno etcétera no y multimedia bombón todo correcto gestión de energía van ser las mías y apagar después de 10 minutos esto lo creo que lo subía antes a verlo en 15 en 15 minutos y ya está yo para mí se lo desmarco porque inclusive se lo desmarco completamente porque yo estoy trabajando y cuando me voy y apago todo entonces no necesito que se apague la pantalla entonces ya cada uno según sus circunstancias no y bueno esto ha sido más o menos todo lo que tiene manjaro manjaro plasma vamos a dejarlo como estaba para que la gente no se quede más lateral vamos a ver cómo estaba no está bonito lo que está bonito así yo no me acostumbro no pero este estilo está está bonito está bonito también pero cosas de acostumbrarse pues bueno esto es manjaro plasma 522 de la nueva manjaro la próxima manjaro 20.2 nivea previa 3 para testeo es lo que va a venir lo que va a venir en lo que va a venir en de esto en la próxima la próxima manjaro os podéis bajar esta de la moto seguramente que también os podéis bajar las isos también dejaré el enlace en la caja de descripción por si queréis probarla y testearla manjaro linux kd plasma 522 una auténtica maravilla pues nada más con esto concluyo la revisión en revisión la verdad es que ya viendo un plasma viendo un genoma viendo un xfc hay muy pocos cambios digamos y pasa esto y en los demás sistemas de macos a macos cada vez que suben de sistema tampoco es que haya muchos cambios y por ejemplo en windows en windows quizá en windows 10 donde meten más más cosillas no y entonces pero aquí en linux el escritorio cambia muy poco son pequeños detalles pequeñas cosas y que son mayormente interiores de rendimiento de trabajo pero digamos hay cosas y gráficas que digamos o que pegas escritorio como pañada virgen no sé tampoco pero tampoco hace falta no no pienso yo lo que hace falta que funciones que cumpla así que nada más si tenéis la próxima manjaros 22 nivia esta es la versión previa extra de testeo para desearla y bueno cuando ellos creen oportuno creen con lanzarla de manera estable ya la lanzarán y ya va pues bueno todo correcto y yo supongo 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 que existe la previa extra esta tercera previa según se vaya actualizando cuando salga la estable estará el estable no tenéis que reinstalar desde desde cero nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete a mi canal dale al like activa la campanita para que te avise de nuevos vídeos y bueno espero que no te haya saturado con tanto manjar hoy que te he puesto tres manjaros y que bueno que seguimos por aquí viéndonos en mi canal de youtube venga nos vemos chao